Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos en nombre de la Universidad Francisco de Vitoria. Es muy emocionante para mí estar aquí hoy por diferentes razones. La primera porque soy profesor de esta universidad desde hace más tiempo del que me gustaría recordar. No lo voy a decir, pero son 23 años, pero a pesar de todo, mi juventud insultante parece como que hubiera empezado a dar clase aquí poco tiempo después de acabar la comunión. Segundo motivo, porque soy residente en Pozuelo. Tercero, porque tengo hijas que hacen deporte, que son candidatas a estudiar en el futuro en esta universidad. Y por qué no, soñemos con alguna vinculación con el programa que presentamos hoy. Cuarta razón, me gusta mucho el deporte, me he dedicado durante mucho tiempo, me dedico a la información deportiva en televisión. Algunos me habrán padecido durante mucho tiempo en un programa que se llamaba Fútbol es Fútbol, con ese nombre claramente. Era un programa de petanca, como se puede entender por su nombre. Y el quinto y último motivo es que hace no mucho tiempo tuvimos un desayuno en el que se empezó a hablar de lo que hoy presentamos, este programa Universidad UFV Deporte. Y no mucho tiempo después ha cristalizado en el programa que presentamos hoy. Esta universidad, desde que yo la conozco, y la conozco como he dicho al principio hace mucho tiempo, siempre ha tenido no solo una vocación educativa, sino también una vocación de mentoría. Una vocación de acompañar a los alumnos. Si esos alumnos tienen necesidades diferentes, como quien practica un deporte de una manera exhaustiva, exigente, con lo que eso complica la vida académica. Y aparece un centro que está dispuesto a darte todo lo necesario, a entenderte, a ayudarte, a catapultarte y a impulsarte. Pues yo creo que estamos ante la combinación perfecta. Y todo eso pasa cuando esta universidad está celebrando de manera muy honrosa su vigésimo quinto aniversario, pues miel sobre hojuelas. Yo lo que voy a hacer es conducir este acto, no voy a molestar más de lo necesario. Y de hecho lo primero que quiero hacer es dar la palabra a algunos de los componentes que están en la mesa para que ellos vayan explicando el por qué nos encontramos aquí hoy. Está con nosotros David Rodríguez, que es concejal de deportes del Ayuntamiento de Pozuelo. Está también con nosotros el consejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de los Santos. Y los otros componentes de la mesa son gente que juega en casa. Nuestro rector, Daniel Sada. Y Nuria Mendoza, que es flamante y desde no hace mucho tiempo decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y que además a la Sazón es directora del programa que presentamos hoy. Así que también juega en parte en casa el concejal de deportes del Ayuntamiento en el que yo resido y que acoge a esta universidad. Y estoy encantado de cederle a él en primer lugar la palabra. Bienvenido David y adelante. Muchas gracias Javier y muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y a su rector. Querido Daniel, muchas gracias por contar una vez más con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con vuestro Ayuntamiento. En esta mañana en la que presentamos este ambicioso programa UFV Deporte. Como os decía, para nosotros es un auténtico placer y especialmente para mí, como concejal de deportes, acompañaros hoy como tantas otras veces hemos hecho. Gracias al continuo trabajo en equipo y colaboración que llevamos a cabo entre la Universidad y el Ayuntamiento. Hoy nos reunimos en presencia de todos ustedes, las autoridades académicas y nuestro consejero de la Comunidad de Madrid, querido Jaime, para seguir apostando por el deporte como una herramienta educativa y un pilar básico de nuestra sociedad. Apostar por el deporte es apostar por las personas. Es poner en alza valores como el compromiso, la superación, la ilusión por competir, la humildad, el sacrificio, el esfuerzo y la pasión, demostrando que apostar e invertir hoy en deporte garantiza que nuestra sociedad mañana sea un poquito más justa y solidaria. Es una gran apuesta que conlleva mucho trabajo por parte de la Universidad, dando la oportunidad a los estudiantes que se forman en esta casa de convertirse no solo en excelentes profesionales, sino también en hombres y mujeres libres que el día de mañana estarán guiando el destino de nuestro país. Pero, lógicamente, este compromiso vuestro, que conlleva mucho trabajo, tiene que verse respaldado por una gestión pública acorde a estos valores, una administración cercana y ocupada en mantener la práctica y fomento del deporte dentro de sus grandes líneas de actuación. Y esto es precisamente lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Pozuelo. En primer lugar, para poder practicar deporte a las altas cotas de calidad que nos estamos planteando, se hace imprescindible una gran inversión en infraestructuras que respondan a las necesidades que nos demanda el día a día. De esta manera, en Pozuelo contamos con cinco grandes zonas deportivas que todos conocéis, la Ciudad Deportiva de la Valle de las Cañas, Polideportivo del Torreón, Pradillo, Carlos Ruiz y la nueva joya de la Corona, que es el Parque Deportivo Carlos Sainz, que conjuga a la perfección familia y deporte. Con estas instalaciones y alguna más que está en camino, no os puedo decir mucho más, damos servicio cada semana a un total de 10.000 usuarios abonados a las actividades deportivas que desde la concejalía ofertamos. Pero no nos centramos únicamente en el usuario libre. Nuestras ligas municipales, tanto la escolar dentro del programa de deporte infantil de la Comunidad de Madrid, como la Liga Social, concentran a 459 equipos, que al final son 200 partidos cada fin de semana. Instalaciones, usuarios, juegos deportivos municipales y cerramos el círculo con la competición federada. Y en este punto juegan un papel trascendental los clubes deportivos. Dichos clubes hoy son la esencia de la gran familia deportiva pozuelera. Son más de 20 los clubes que trabajan diariamente enamorados del deporte, educando y formando a cerca de 3.000 deportistas. Y es que es el deportista el mejor testimonio de que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, del cansancio y muchas veces de la propia impotencia, siempre hay que mirar hacia adelante, hacia nuestro objetivo. Hoy nos planteamos un nuevo objetivo y ese objetivo se llama UFV Deporte. Estoy plenamente convencido de que cuando el proyecto es bueno y el equipo es bueno, nada puede salir mal. Y en la Universidad Francisco de Vitoria hay proyecto y hay equipo. Muchas gracias. Gracias concejal. Las instalaciones deportivas de Pozuelo que además conocen muy bien nuestros alumnos de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva en esta universidad porque la universidad ha sido creciendo, ahora tenemos unas instalaciones deportivas brillantes, pero hubo un momento en el que las teníamos brillantes pero más pequeñas y teníamos la necesidad de que nuestros vecinos nos dieran acomodo y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Yo que compagino el mundo de la comunicación, la docencia que me apasiona con el mundo de la empresa también, veo constantemente como en el mundo corporativo todo lo que tiene que ver con el deporte cada vez interesa más. Parece como que las empresas quisieran fagocitar el mundo del deporte, quedarse con su alma porque hay trabajo en equipo, hay superación, hay gestión de la frustración, aplazamiento de la victoria, un montón de cosas, pero las empresas se olvidan de que lo más importante del deporte es el entrenamiento porque la competición, la alta competición realmente no existe, existe el entrenamiento para la alta competición. ¿Cuánto tardaba en competir Usain Bolt el día que le iba mal? 10 segundos. ¿Cuánto se entrenaba este muchacho para competir, para trabajar 10 segundos? 100 millones de veces 10 segundos. El entrenamiento es al deportista lo mismo que el estudio a quien pretende tener una carrera universitaria. Esa razón, otra más que añadir a este programa que presentamos hoy. Siguiente persona que va a intervenir, es para mí un placer dar la palabra al consejero de Deportes, bueno, y de otra serie de cosas porque la consejería tiene un nombre muy largo, pero hoy está aquí en representación de la actividad deportiva. Bienvenido consejero y adelante. Muchas gracias. Hoy hablando de deporte que es algo muy importante y sobre todo vital para entender la política del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por tanto, muchas gracias rector por la invitación, también por la acogida e insisto, es un honor estar aquí en representación del gobierno de la Comunidad de Madrid. El programa que hoy se presenta tiene como objetivo ayudar a los deportistas a compaginar su carrera deportiva profesional con una vida académica. Por tanto, suma dos de las cosas que a mí más me interesan, que es la cultura, la educación y el mundo del deporte. Y se trata de una iniciativa oportuna y necesaria, mucho más que necesaria diría yo, que tiene el valor añadido de fortalecer los mecanismos, respaldo y estímulo a nuestros deportistas. Desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, estamos apostando de una forma directa, clara, por ayudar y promocionar a todos esos deportistas, apoyándoles tanto en su trayectoria deportiva como también en la académica. Y asimismo, desde la Fundación Madrid por el Deporte, cuya gerente, Laura Muñoz, hoy nos acompaña, se trabaja muy de cerca con los deportistas madrileños para inculcarles la importancia de la formación y para ayudarles en esa transición, a veces compleja, entre la retirada deportiva y la incorporación al mundo laboral. En definitiva, estamos al lado del deportista durante todas sus etapas y ese es uno de los principales pilares de esta Consejería de Deportes que tengo el honor de dirigir. Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, tampoco nos olvidamos de fomentar la participación de los jóvenes deportistas a través de diferentes campeonatos escolares, también universitarios, que organizamos en nuestra región con la participación extraordinaria de las universidades madrileñas. Y de este modo favorecemos que de esta cantera salgan futuros deportistas de élite madrileños. La Comunidad de Madrid ha liderado también en estos últimos años el ranking nacional de participación en los campeonatos de España de edad escolar, algo de lo que nos sentimos francamente orgullosos, con 555 deportistas y lo mismo ha sucedido con los campeonatos de España universitarios, con más de 700 participantes cada año. También en el cómputo de medallas vamos muy adelantados respecto a otras regiones, con 117 medallas en los campeonatos escolares y este es el futuro. Siempre decimos que el futuro de los deportistas es también el presente de los madrileños y ahí tenemos que trabajar. Promocionamos, como no podía ser de otra manera, una atención integral a los deportistas de alto rendimiento, facilitando la incorporación a la universidad y a las enseñanzas de secundaria y bachillerato y a otro tipo de estudios y también al deporte femenino. Es una de las obligaciones que a lo largo de esta legislatura nos pusimos y en eso seguimos trabajando, que cada vez la desgraciadamente silenciada imagen de la mujer en todos los ámbitos de la vida, de manera muy especial en la cultura, en el deporte, cada vez sea más un recuerdo del pasado y una realidad de este siglo XXI que ahora enfrentamos. Estamos llevando a cabo de la mano de la Unión Europea y junto a sus políticas de jóvenes para el deporte 2017-2020 una serie de líneas que vamos implementando, que vienen a desarrollar líneas como las que hoy venimos a presentar, que son las de la educación, de la mano del deporte, la del deporte junto a la educación, como realidad básica para entender una sociedad como la nuestra, que es moderna, que es libre, que es contemporánea y una democracia como la española, profundamente madura y que ha hecho que el deporte sea uno de sus pilares fundamentales. En este terreno hemos trabajado también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para poner en marcha una ley de las profesiones del deporte publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 6 de marzo de 2019 y que viene también a resolver algunos de los problemas históricos que perjudicaban al universo del deporte y sobre todo a esa realización que hay o a esa relación entre quien lo practica y quien tiene que ser el intermediario privilegiado para que esto sea una realidad. Sinergias imprescindibles, colaboraciones, yo diría, básicas entre el universo del deporte y el universo de la educación, pero también en el universo de la cultura. Y hemos querido que esta legislatura, en tanto y cuanto se juntaron las competencias de cultura, turismo y deporte, todo fuera una sola realidad o que al menos entre las diferentes disciplinas hubiera un constante intercambiar realidades y sobre todo sumar esfuerzos con proyectos como ese maravilloso Libros a la Carrera porque si algo teníamos claro es que los deportistas leen pero lo que no teníamos comprobado es que quienes leemos hacíamos deporte y había que implementar medidas que supusieran o que quedaran como conclusión que cada vez somos más los madrileños que practicamos deporte pero que también somos cada vez más los madrileños que nos acercamos a la lectura siendo hoy en día la región y con mucha diferencia respecto al resto de España que más deporte practicamos pero que también más leemos. Cultura, deporte, turismo, con ese maravilloso de hace muy pocas semanas maratón por la ciudad de Madrid de la mano del Museo del Prado con cada uno de los kilómetros marcados por una de las obras imprescindibles de esa pinacoteca y convirtiendo a la Comunidad de Madrid en un espejo en el que otros lugares quieren mirarse en un centro básico y en un centro imprescindible para entender el deporte internacional que se ha podido ver como digo en esta maratón a la que llegaron ciudadanos de diferentes latitudes de países muy distintos no solamente de la Unión Europea sino del mundo entero y que han hecho que los datos turísticos del mes de marzo se dispararan entre otras cosas por la actividad deportiva de nuestra región no solamente en marzo sino a lo largo de todo el año y es que hemos sido en esta última temporada los anfitriones de grandes encuentros deportivos como la Copa del Rey de Baloncesto, como el Mundial de Karate como en el próximo otoño seremos la sede y durante dos años de la Copa de Ibis con su nuevo formato. Somos una región deportiva y somos una región deportista donde los jóvenes cada vez practican más deporte donde cada vez son más los niños que entienden su vida única y exclusivamente desde el deporte y ahí tenemos que seguir trabajando porque el deporte es muchas cosas pero sobre todo es salud y sobre todo ofrece oportunidades para cada día ser un poco mejores por tanto insisto, muchísimas gracias querido rector por la invitación y creo que cualquier iniciativa que venga a sumar esfuerzos entre cuestiones tan importantes como son la educación y por tanto la cultura y el universo del deporte lo que hacen es mejorarnos, mejorarnos a todos y sobre todo ofrecer oportunidades para que cada vez seamos una región y por tanto un país más competitivo, más justo y más igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese consejero que además la tecnología ahora nos lo pone más fácil a los madrileños que queremos seguir leyendo y haciendo deporte porque existe una posibilidad de hacer las dos cosas a la vez que son los audiolibros yo por ejemplo monto mucho en bici y una de las cosas que hago es oír un audiolibro a la vez que estoy montando en bicicleta, es compatible también con la carrera por ejemplo lo último que he hecho es oír Sapiens a la vez que llevo montando en bici es muy complicado, ese libro a la vez que llevo montando uno en bicicleta Bueno, la prueba inequívoca de la implicación de esta universidad en el proyecto que presentamos aquí hoy es que está con nosotros la máxima autoridad que a todos nos representa desde yo creo que desde 2003 si no me falla la memoria. Está con nosotros el rector Daniel Sada y yo creo que antes de que yo luego explique cómo vamos a proseguir con el acto que no va a ser muy largo y hemos intentado diseñar lo que sea para que sea muy ameno, quiero ceder la palabra a nuestro rector Daniel Sada para que él también aporte su granito de arena que seguro va a ser interesante en esta presentación del programa. Adelante. Muchas gracias Javier, querido consejero, querido concejal y queridos amigos que veo muchos aquí, desde hace casi 16 años efectivamente yo me despierto todas las mañanas y digo a ver qué me va a pasar hoy porque la verdad que una universidad entre otras cosas es un sitio privilegiado para que te pasen cosas estupendas y encima en una universidad como esta que es pues muy activa y donde pasan verdaderamente muchas cosas por supuesto dentro del aula que es lo que se presupone en una universidad pero también y muchísimo fuera del aula que no siempre se presupone porque no todas las universidades tenemos el mismo concepto de lo que significa la formación aquí nos preocupa mucho lo que pasa también fuera del aula y por eso todos los días o casi todos los días estamos inaugurando algo que tiene alguna pasión detrás o que tiene algo precioso detrás este acto hoy además de muchas otras cosas creo que tiene dos cosas detrás que a mí me estimulan especialmente y que me hacen pensar que es un acto muy representativo de cosas muy valiosas la primera de esas dos cosas es que una universidad que se dice que nace hace ya casi nueve siglos la universidad nace para buscar la verdad buscar la verdad en las diversas ciencias que en esa universidad se enseñan o se investigan pero otro fin fundamental de la universidad es el servicio a la sociedad entonces cuando la universidad descubre un campo donde servir a la sociedad pues vibra especialmente y le motiva especialmente entonces para nosotros el deporte es un campo donde servir a la sociedad en vez de servirnos el deporte entendemos que servir al deporte es algo muy bonito que tenemos que hacer y a través de este programa pues pensamos que es la oportunidad de hacerlo y en segundo lugar otro motivo que es especialmente atractivo creo para un momento como este es que en esta universidad creemos mucho en un concepto que puede sonar muy genérico pero para nosotros es un ADN que es la formación integral o sea realmente nuestra aspiración es que a cada alumno que se cruza en nuestro camino también a cada trabajador que está como Javier tantos años aquí esperamos que le pase algo bueno para su vida y eso bueno para su vida tiene que ver con la formación integral tiene que ver con algo mucho más allá que prepararse para un oficio y ganarse la vida el día de mañana sino prepararse ojalá que todos alumnos y trabajadores aquí encontremos una ocasión de prepararnos para la vida para la plenitud en la vida para alcanzar plenitud que es lo que todos buscamos y verdaderamente el deporte es uno de esos factores que le añade mucho valor a la formación integral en la que creemos y por eso un proyecto como este que nos llega en un momento de madurez de la universidad también de un momento tan simbólico como el de 25 años pues tiene mucha significación para nosotros se dice que en la vida uno no elige ni lo que es ni como es pero si uno elige, o sea la libertad está muy relacionada con lo que uno desea y esto se aplica a las personas pero se aplica a las instituciones y nosotros deseamos servir al deporte es un deseo que se ha ido configurando durante estos años de muchas maneras pero que ahora como digo concurre o confluye en este proyecto en el que nos vamos a volcar y en el que por ser un proyecto que empieza sabemos más lo que deseamos que lo que podemos hacer es un camino que entre muchos tenemos que construir y con esto termino para decir que las cosas que valen de verdad normalmente se hacen en comunión, se hacen en colaboración con otros y nosotros creemos mucho en la colaboración en la colaboración con las administraciones públicas porque esto también tiene que hacer una universidad se pivote para que la universidad y las administraciones públicas de verdad consigan cosas que por separado normalmente no harían y es algo en lo que ya llevamos mucha trayectoria y de lo que nos sentimos muy orgullosos de estar en Pozuelo de estar en la Comunidad de Madrid y de intentar juntos hacer cosas colaboración con las instituciones privadas especialmente con las que sentimos conexión de querer hacer algo juntos y veo aquí a muchas instituciones a Mistral con quien tenemos una trayectoria de colaboración y creo que nos hemos entendido muy bien porque compartimos ADN con la Federación Madrileña de Golf porque vimos una oportunidad de hacer algo con MSI porque nos hemos embarcado en un proyecto precioso en torno al motor y a la competición y al deporte de competición en el motor y también y con tantos otros que estoy olvidando a muchos y no quiero hacerlo pero que nos demuestran que con otros a lo mejor se llega más tarde pero sin duda se llega más lejos porque cuando uno va solo piensa que puede ir muy rápido y no se molesta en tenerse que entender con otros pero cuando uno logra entenderse con otros para hacer cosas siempre se llega más lejos y para nosotros en este caso con tantas instituciones intentar hacer algo que de verdad sirva al deporte sirva a los deportistas y sirva a las instituciones que están volcadas en el deporte en los clubes, las federaciones pues creo que es un motivo de satisfacción y sobre todo una ilusión muy grande para tomarnos con mucha seriedad este empeño que hoy empezamos agradezco de corazón de verdad a tantas personas que han ido fraguando este programa durante estos meses que hoy comienza y también a todas las instituciones que quieren colaborar con nosotros en hacer posible esto que a veces se dice pero que luego es muy difícil porque ayudar a un deportista a que de verdad haga compatible su aspiración de competir en el deporte y llegar hasta donde pueda pero a la vez no abandonar sus estudios y fraguarse un futuro también a base de culminar unos estudios en este caso educación superior pues es un empeño que no es fácil donde la parte que nos toca en la universidad tenemos que verdaderamente esforzarnos mucho y esforzarnos mucho en algo que al final es muy difícil que es la atención personalizada porque esto en serie no funciona esto es siempre un traje a medida que tiene que lograr dos cosas no regalarle nada al deportista y que se tenga que esforzar igual que cualquier otro alumno pero a la vez facilitarle todo lo posible para que haga compatible esas dos cosas que es la competición y el estudio y que a veces pues solo caben en una vida cuando alguien te ayuda a que quepa y te acompaña para hacerlo compatible en esa vida así es que muchas gracias a todos estamos especialmente orgullosos de este día de este proyecto y confiamos y esperamos en que dé muchos frutos para muchas personas y para muchas instituciones tan comprometidas con el deporte Yo tengo dos hijas que tienen 13 y 11 años que ya van viniendo a esta universidad desde que eran bebés porque a mí me gusta siempre el último día del curso sorprender a mis alumnos con ese toque personal del profesor que es una persona que manda mucho que aparece con su familia pero este año mi hija mayor juega defiende los colores de pocelo en la liga de voleibol de la comunidad de Madrid juega en el mintonet que es el equipo de pocelo en el equipo infantil y me he traído un par de veces a las compañeras de mi hija a entrenarse aquí en la cancha de voleibol que tenemos a aire libre y me divertía mucho con las chicas del equipo de mi hija porque cuando llegaron aquí hubo tres cosas que les parecieron espectaculares esas tres cosas son las instalaciones deportivas estaban de verdad alucinadas y las otras dos eran telepizza y que vendiéramos chuches en la tienda donde vendemos camisetas y cosas que tienen que ver con el merchandising de la universidad pero desde luego lo que más les impactó fue todas las instalaciones deportivas la última vez que vinieron ya que tuviéramos pista de vole y playa o sea esto es lo más como dirían ellas esto es en plan en plan algo en plan mis alumnas y mis hijas siempre dicen en plan bueno hemos diseñado este evento para que haya intervenciones de quienes ya han tomado la palabra y ahora va a llegar el momento de Nuria Mendoza que es como decía antes es la decana de nuestra facultad de ciencias de la salud pero habréis visto desde que habéis llegado que tenemos una trasera muy particular en esta trasera hay algunos nombres y estos nombres van a tener también una presencia activa en esta presentación son nombres de deportistas que han estudiado aquí de deportistas que están estudiando de profesores que tienen que ver con este proyecto incluso hay algunos nombres que no están aquí pero van a ser personas a las que les vamos a dar un papel ¿cómo vamos a hacer esto? pues va a ser muy sencillo yo ahora voy a ceder la palabra a Nuria para que ella explique interioridades características del proyecto UFV Deporte y yo estaré muy atento porque cuando llame de paso lo que voy a hacer desde aquí es llamar a algunos de los intervinientes y yo voy a ser de periodista les voy a ir entrevistando sé que es muy impactante cuando os llame que vengáis aquí pero bueno tranquilos no pasa nada la gente no no va a cambiar su dieta hoy o sea no comen personas no van a cambiar hoy o sea que vosotros tranquilos que disfrutaréis eso es lo que vamos a ir haciendo espero que sea divertido que sea entretenido porque la parte testimonial lo que va a hacer es dotarle de realidad a lo que vamos a contar hoy no estamos en el mundo de la extracción no estamos en los mundos de Yuppie sino que lo que estamos presentando hoy aquí es algo tangible realizable y que ya está funcionando de León para el mundo porque la gente que tenemos orígenes en León somos gente con mucho tesón Nuria Mendoza adelante muchas gracias Javier bueno buenos días a todos y antes de empezar a explicar con profundidad el proyecto si queríamos empezar con testimonios entonces enlazando las palabras del rector si comentar que el ADN de esta universidad ha sido durante estos 25 años el acompañamiento al alumno y así durante todos estos años todos los deportistas que han llamado a la puerta de la universidad y han pedido que por favor intentemos ayudarles en conciliar pues su vida deportiva con sus estudios universitarios pues el acompañamiento es lo que ha hecho posible ello entonces vamos a comenzar si te parece bien Javier con dos testimonios de dos alumnos exalumnos ya que gracias a esta ayuda que brindamos desde la universidad han podido lograr sus éxitos deportivos y por supuesto ahora mismo estar dentro del mercado laboral pues cuando quieras pues el primero va a ser Ignacio Santana le voy a pedir a Ignacio que venga aquí está ahí sentado Ignacio y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo porque siendo una persona que está aquí responsable de la área de deportes del Ayuntamiento de Pozuelo yo creo que en una gana del deporte fui el primero que le dio un premio a este muchacho que luego no se me ha visto mucho tiempo después y me ha dicho tú me diste un premio y yo le dije yo es que no hay muchos premios no me puedo acordar de todo el mundo ¿qué tal? bienvenido espera que va a ser difícil si no lo abro toma pues nada muchas gracias a la universidad por invitarme la verdad es que no sé si soy exactamente la primera persona el primer deportista que la universidad ayudó a compaginar su vida laboral o sea su vida deportiva con sus estudios y la verdad que gracias por todo por invitarme hoy por ayudarme en aquel momento porque sí que es verdad que en la vida de un deportista cuando llega ese momento es un momento bastante complicado porque planteas muchas cosas sobre todo yo hago tiro con arco y el tiro con arco pues es un deporte que no mayoritario como todo el mundo sabe exactamente bueno entre fútbol es fútbol creo que luego había otro arco con arco este se vio menos se vio un poco menos sí entonces bueno pues es un momento muy crítico en el que pues empezar a tomar decisiones y gracias a la universidad yo pude aplazar la decisión de dejar el tiro con arco por completo a nivel alta competición porque me ayudaron oye ¿qué es lo más difícil? cuando uno por ejemplo es deportista empieza a tener una serie de exigencias luego están las académicas que consumen tiempo es por ejemplo más difícil convencer a la familia es más difícil convencerte a ti mismo de que eres capaz de abarcar las dos cosas porque tú ahora ya pues eres un hombre hecho y derecho pero estamos hablando de una época previa a la universidad o cuando estás entrando en la universidad que uno lo que tiene sobre todo son dudas vitales pues bueno yo te diría que a la familia para nada o sea la familia por suerte o por desgracia está ahí desde pequeñito a mí en mi caso gracias a mis padres me han ayudado toda la vida y he tenido la suerte de que siempre han sido un apoyo porque además la gente que he practicado deporte todo el mundo sabe que conlleva un gasto económico muy alto el tener que viajar para competir comprar material entonces yo creo que la familia es el pilar fundamental que tiene cualquier deportista y luego pues para compaginar como tú dices yo creo que realmente cuando tú sabes que tienes la mitad de tu vida dividida en el deporte y que es una prioridad y luego el estudio es otra porque no porque al final quieres tener una carrera profesional quieres tener unos estudios quieres vivir de tu profesión creo que al final no es que le des prioridad a una cosa u otra es que te obligas a que las dos son la prioridad entonces te divides el tiempo para tener tiempo para entrenar y tiempo para estudiar y así un poco se va sobrellevando igual le quitas a la pareja a la familia en algún caso a la familia de la pareja que eso da igual dejas de ir a cosas a otro tipo de cosas porque al final tu prioridad es entrenar y estudiar y si luego hay tiempo para algo más pues lo dejas así mi abuela cuando yo le decía mira abuela yo juego a voleibol es que no tengo tiempo tal me decía mi abuela una frase muy importante que es mi abuela si no tienes tiempo lo pintas claro tú tienes 13 años 14 no entiendes que te está diciendo tu abuela luego pasa el tiempo y entiendes que tu abuela te está diciendo dormir es muy relativo es poco necesario jugar menos y tú si al final te organizas el tiempo llegas a las dos cosas oye la última pregunta que te hago tú en el aula por ser un deportista de élite con unas exigencias ¿te sentías raro o te sentías igual que los demás aquí? al final te sientes igual porque el primer día que llegas y te anuncian o alguien te hace una broma pues yo recuerdo que me fui al campeonato del mundo la primera semana que entré a la universidad o sea estuve una semana y el lunes siguiente me fui como 10 días a Turquía a competir yo me pongo en profe en ese momento hola buenos días mire soy fulanito me voy hay que tener apoyo de la universidad para que el profesor se lo entienda entonces bueno en la universidad la verdad que se entendió muy bien yo tuve la suerte de estudiar en el CAR de Madrid en las aulas en la parte o sea en mis años de instituto estudié allí y los profesores también lo entendían muy bien pero sí que creo que es clave que la universidad que en este caso lo hace y los profesores entiendan que por ejemplo un campeonato no es una falta injustificada es una falta justificada entonces que te estoy yendo a la otra punta del mundo a representar pues a tu club a tu municipio a tu universidad a tu país y a vamos y a hacer lo mejor que puedas y a salir adelante querer es poder muchas gracias un aplauso bueno el segundo le quiero llamar aquí el jugador de padel y fisioterapia aquí está me echo muy adelante esa compra ¿qué tal? bienvenido toma te voy a ceder el micrófono oye algo de tu experiencia que sea diferente o algo que añadir así a lo que a bote pronto ha contado Nacho y te voy a pedir que te acerques al micrófono yo tengo una historia un poco peculiar porque hablábamos con Macarena antes también que yo era muy mal estudiante en el colegio de hecho espera quiero contar una cosa que me ha contado Macarena ha venido tu madre pero tu madre ha venido realmente porque tu madre todavía a estas alturas no se cree que todavía se ha acabado la carrera exactamente le voy a explicar a la madre de Javier el departamento de secretaría está según se sale a la derecha o sea puede ir usted a recoger el certificado de verdad no lo falsificó es cierto y completó todos los créditos es que me ha dicho que esto de verdad se lo explicara la madre porque la madre no da fe todavía en este momento no da fe porque es que yo en el colegio era muy mal estudiante entonces cuando yo decidí estudiar era buen padelista y mal estudiante buen deportista pero muy mal estudiante entonces tuvieron que estar siempre detrás de mí para que yo sacase el colegio sacase las notas y que no repitiese entonces cuando yo le cuento a mis padres oye que quiero volver a estudiar me dicen ¿qué? ¿cómo? perdón? el tuyo es un claro ejemplo de esta universidad esta universidad es una universidad católica tú entraste aquí y viste la luz totalmente la luz la luz y nada entonces yo me costó convencer a mí no tanto a mi madre porque ya sabemos cómo son las madres ¿no? pues quiere estudiar pues vamos a dar una oportunidad la tuya tiene sobre todo una vocación audiovisual porque lleva grabando todo esto que estamos haciendo sí ha dicho te voy a grabar todo de principio y nada entonces me costó mucho convencer sobre todo a mi padre porque él es el que había estado detrás de mí cuando yo era pequeño para que estudiase entonces decirle ahora voy a estudiar a jugar a competir a viajar y a sacar buenas notas me dijo no estuvo un tiempo sin hablarme y no es broma así somos los padres soy la leche entonces pero nada hasta que no llegaban las primeras notas no no se lo creía pero llamo aquí para decir esto es verdad entonces al final pues mira al final pues mira a día de hoy pude compaginar toda mi carrera deportiva durante la universidad aprendí un montón de la carrera ahora mismo me dedico profesionalmente o sea a la fisioterapia tengo la parte profesional de pádel un poco apartada ahora en este momento con opciones de retomarlo y me siento pues no que la universidad me ha acompañado en mi éxito profesional porque he salido de la carrera y prácticamente para mí ya estoy trabajando como fisioterapeuta en un equipo de fútbol profesional oye imagínate que hubiera aquí algún padre o que tenga noticia de este programa nuestro de la universidad que tenga a lo mejor la duda que tenían tus padres tiene un estudiante que es un poco borderline en cuanto así aprueba no aprueba pero le exige mucho tiempo el mundo del deporte siempre pueden tener la tentación de mi hijo va a ser mejor estudiante si elimino de la ecuación el deporte pero a lo mejor seguramente lo que están fabricando es una persona más infeliz si no pero durante los cuatro años que yo estuve aquí yo alcancé mi éxito profesional como jugador de pádel y mi éxito académico también yo sacaba muy buenas notas en la carrera yo saqué muy buenas notas incluso llegué a sacar matrículas también también porque estabas ya en algo que te gustaba que era la fisioterapia la fisioterapia en el mundo del deporte yo estaba contento y aparte de que ellos me acompañaron de una manera pues a todos los profesores y todo me acuerdo que el programa todavía de alto rendimiento no estaba muy definido porque era yo creo casi de los primeros pero bueno hablé con los profesores y te ayudaban y yo me sentí súper como en la universidad de hecho hasta pensando en estudiar otra carrera y decir no me quiero ir de aquí o sea estudiar a gusto a gusto pero bueno el caso es que al final mira al final siempre puedes además ya sabes que ahora te hacemos descuentos así que nada mira pues mira al final el pádel ahora pasa un segundo plano estoy ahora trabajando en la fisioterapia y mira pues contento y feliz y da las gracias a la universidad por el apoyo ¿cuántos gigas tiene el teléfono? bueno pero ya lo dejamos porque si lo tienes que subir a YouTube oye un placer un aplauso muy fuerte para él esto Nuria lo estamos haciendo para que todo el mundo se dé cuenta de que son testimonios de verdad o sea esto no es mujeres hombres y viceversa que esto es cierto no hemos hecho un casting y hemos buscado a gente son ex alumnos de verdad de esta universidad así es y como podemos ir viendo es un programa que está centrado en la persona y a lo largo de toda la etapa de su vida tanto a nivel deportivo como a nivel académico es más desde aquí desde la universidad con el servicio alumni no solamente cuando acaben la carrera les dejamos a un lado sino que seguimos detrás de ellos para ver qué tal van y acompañándoles porque el objetivo realmente del programa es acompañarles y guiarles a lo largo de toda su trayectoria académica y deportiva porque muchas veces cuando hablas con los deportistas y deportistas de alto rendimiento o alto nivel uno de sus sueños y muchas veces se lo dicen es poder compatibilizar como hemos visto estas dos facetas de su vida y a veces es muy difícil entonces nosotros desde la universidad no solamente queremos pues eso ajustar exámenes prácticas asistencia a las clases obligatorias sino que queremos algo más y es intentar que esa persona llegue a su formación integral como bien ha dicho antes el rector no solamente a nivel académico como estudiante a nivel profesional como nivel deportivo como deportista sino también a nivel como persona como formación integral de la persona de la persona completa ¿de acuerdo? y para ello les vamos a acompañar y para ello vamos a intentar no solamente centrarnos en él como deportista sino sensibilizar y concienciar también a toda la comunidad universitaria de Francisco de Vitoria de que el deporte y la práctica de ejercicio físico es muy bueno y tiene unos valores que vienen acompañados a la práctica de ese deporte que queremos que también les guíe a lo largo de toda su vida creando para ellos una forma de vida muy saludable y como hemos estado viendo este programa aunque hoy sale a la luz lleva muchos años la universidad trabajando en este programa porque hemos visto que los deportistas como bien ha dicho anteriormente el deportista tiene a veces que decidir entre si me quedo estudiando en la universidad y saco una carrera o dirijo mi vida profesional deportiva y intento sacar buenas medallas y poder vivir de ese ámbito deportivo entonces muchas veces nos encontramos en esas situaciones que no sabemos qué hacer si quedarnos estudiando o seguir nuestra carrera deportiva y para ello bueno pues las familias a veces buscan programas fuera de España sobre todo en Estados Unidos donde mandar a sus hijos para intentar bueno pues que sus hijos puedan conseguir ese sueño que tienen entonces para ello tenemos nuevos testimonios que a Javier cuando quieras además me está gustando mucho lo que está diciendo Nuria porque yo como padre de deportistas y de yo por encima de todo lo que quiero es que mis hijas sean buenas personas y además está aquí la gente del club de baloncesto de Pozuelo voy a contar una anécdota muy rápidamente Raimundo Saporta cuando era responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid con la que entre otras cosas ganó Copa de Europa hacía una cosa muy interesante cada vez que llegaba esto me lo contó Lo Sainz cuando era entrenador de Real Madrid le proponían los fichajes y él decía que él tenía que entrevistar a los jugadores entonces hay un momento en el que le proponen solo se permitía en aquella época dos jugadores extranjeros por plantilla entonces tienen a un jugador que me parece que era Walter Serbia que ya estaba fichado y es el momento en el que el Real Madrid iba a contratar a un segundo extranjero y le proponen a dos y de hecho la parte técnica del club prefería más al jugador A que al jugador B Raimundo Saporta entrevistó a los dos y decidió que el que contrataba era el B no fue mala elección porque era Wayne Brabender el jugador contratado y siempre explicaba Raimundo Saporta que contrató a Wayne Brabender porque era mejor persona pero cuando se entrevistó con él se dio cuenta de que era una persona con valores es decir esto de fabrico buenas personas y estoy renunciando a la alta competición no necesariamente esto no es un oxímon esto muchas veces es el complemento directo necesario de la alta competición testimonio familiar voy a llamar ahora aquí a Julián Merino Julián Merino es este señor bueno un aplauso para él tómate a ver y entre otras cosas es padre de dos gemelos deportistas de alta competición y yo aquí quiero hablar con él del mito el mito siempre para los padres que tenemos gente que hace deporte y para los que a lo mejor en el futuro tengan a hijos que empiezan a destacar en determinada actividad deportiva es el mito de Estados Unidos porque parece que en Estados Unidos hay un gran programa de acompañamiento que las universidades están diseñadas para que los deportistas tengan cero sufrimiento en la parte académica tú sobre eso tienes algo que contar bueno yo tengo que contar mis dos hijos están han estado estudiando en Estados Unidos si que te oye que te oye vale gemelos Paula practica el atletismo se fue a una universidad en Michigan y Adrián jugaba al fútbol y se fue a una universidad en Carolina del Sur ¿qué es lo que hicimos desde pequeños? desde pequeños intentamos bueno fomentar todos los valores del deporte han sido buenos deportistas han sido en general buenos estudiantes y lo que queríamos es que el deporte también les abriera puertas en el futuro no solamente para competir dentro de España sino para otras oportunidades que pudieran elegir qué es lo que quisieran hacer después hay una parte que es maravillosa que es si quieres en Estados Unidos puedes estudiar y compatibilizar el deporte de una manera muy efectiva porque el deporte está integrado en la universidad y las competiciones están integradas en ese aspecto hay otra parte que es la parte personal en la que también pueden tener una experiencia propia madurar darse cuenta de lo que son los valores familiares por otro lado para la familia puede ser muy duro porque dices es que mis hijos están a 7.000 kilómetros durante 8 o 9 meses al año entonces algo que concilia el deporte y la familia el deporte y el estudio genera ciertos quebrantamientos dentro de la vida familiar y bueno pues en el caso de mis hijos hemos tenido una experiencia que es muy positiva y sigue siendo y Adrián continúa estudiando en Estados Unidos en Cardinal Sur muy bien continúa con su fútbol y sus estudios y por otro lado Paula pues tuvo una experiencia el primer año que siendo positiva en el plano personal no fue tan positiva en el plano general pues es una atleta estaba en Michigan en el norte de Michigan a menos 20 grados tenía que salir a correr por la mañana a entrenar entrenando normalmente en un clima mediterráneo tuvo una experiencia un poco negativa en el plano personal porque una compañera suya de atletismo y de su apartamento empezó a generarle bullying entonces pues se siente en una situación bastante sola el primer año en el que claro la ayuda que había tenido anteriormente de familiar pues estaba muy lejos está teledirigida exactamente y lo ha tenido que hacer pues sola y en ese aspecto fíjate la universidad americana no le apoyó como le debiera apoyado empezaron a quitarse responsabilidades uno a otro hasta que llegó le dijeron es que tienes que montarle un juicio a tu compañera de habitación porque te está haciendo bullying y te está robando todas las noches o sea una situación un poquito extraña que también son puntuales pero que claro el conjunto le hizo volver aquí ha vuelto aquí está en la universidad Francisco de Vitoria está encantada en el campus es un campus pequeño está muy integrada en la vida que no nos ha dado tiempo a hacer más todavía danos tiempo y todavía no está integrada dentro del programa que tenéis que esperemos que se pueda integrar en breve y continuar con su vida de atleta y ella es candidata a ese programa a ti te gustaría que lo cursara y que formara parte a mi me encantaría que continúe con su carrera de atleta que continúe compitiendo que ahora está lesionada y que por supuesto continúe con su formación personal integral y académica que pueda elegir en el futuro y que es lo que quiere quedar es que tú has sacado otro asunto que es muy importante de este programa para quienes sean ciudadanos españoles no te quiero ya ni contar si vives en la comunidad de Madrid y es el factor de la proximidad la proximidad pues hombre a mi como padre esto de los 7000 kilómetros me da un poco de yuyu porque a tu hija le duele el estómago y no es donde me decir bueno ahora te voy a recoger y espera voy a ver que aviones hay para ir a Michigan State esté claro que la proximidad es muy importante para mí es muy importante que mis hijos por ejemplo si vivan una experiencia en el extranjero durante un año a lo mejor dos años cuatro años la verdad se hace duro se hace duro para los padres por supuesto ya se hace duro un mes pues cuatro años se hace mucho más duro y para los chavales pues también cuatro años es mucho tiempo porque después del primer año en el que te vas que todo es maravilloso llega la realidad de vivir día a día metido en un campus universitario a veces estás a mil kilómetros de la ciudad más cercana acostumbrados a vivir en Madrid que tienes unos unas motivaciones alrededor brutales pues cuando te vas a un campus y estás encerrado en el norte de Michigan durante un año pues a veces tienes que evaluar todo y la realidad pues cambia la imagen que puedes tener en un principio aunque como digo yo creo que la experiencia es muy positiva y cuando estás a gusto estás muy bien te haces un doctorado en Netflix si te pasa eso muchas gracias un aplauso Nuria seguimos con el bote y rebote tu turno así es seguimos con este programa de acompañamiento individualizado y personalizado luego diremos el porqué sobre todo cuando antes has hablado de que personas pueden entrar dentro del programa ahora lo hablaremos pero dos figuras muy importantes que están dentro de este programa es todas las áreas de la universidad que van a estar involucradas en ese programa de acompañamiento y también esa profesora o ese profesor mentor que es el que realmente va a estar en el día a día 24 horas con ese deportista para poder resolverle las dudas o intentar hacerle su vida aquí más fácil conciliando esas dos facetas de su vida y para ello vamos a contar con dos testimonios uno le tenemos dentro de casa que aparte bueno pues de ser compañera de nuestra carrera y sobre todo preparadora física de la selección española de hockey y hierba también tenemos a Toni Colón que fue el primer entrenador de Rafa Nadal que nos va a contar muchas cositas interesantes de la diferencia de los deportistas y los tenistas antes y ahora y porque este programa realmente creemos que es un gran acierto pues si te parece le voy a pedir a Esther que suba Esther es responsable de la preparación física de la selección española de hockey y hierba femenina y es profesora de nuestra universidad bienvenida un aplauso oye tú como profesora que al mismo tiempo conoces el deporte de élite cuál es tu planteamiento en relación con un alumno que forme parte de este programa es un planteamiento priorísticamente mucho más abierto que el de un profesor que no esté tan implicado en el mundo del deporte o no necesariamente tú cómo lo ves bueno acércatelo más en clase esto no no te preocupes cuando ya dos mil veces ya te sale bien yo creo que tanto yo como muchos compañeros docentes de nuestra carrera y de esta facultad tenemos la capacidad por la filosofía de esta universidad de entender esos contextos y hacerlo lo mejor posible y por eso crear este programa desde mi lado creo que soy capaz de aportar una comprensión mayor de lo que está sucediendo realmente en que los deportistas compaginen el alto rendimiento con su formación académica y ser más realista en las necesidades en lo que ocurre en las complejidades que eso supone porque son deportistas que un deportista no aparece en la etapa universitaria y van desde bueno en caso de un deporte de equipo porque es el mío sub-16 sub-18 categorías inferiores un recorrido larguísimo tedioso lejos de su ciudad natal que supone una toma de decisiones compleja y que queremos que que su formación académica sea algo de lo que disfrutar y no algo que sobrellevar oye alguien que oiga hablar de un programa de este tipo a lo mejor lo que puede pensar es que puede existir la tentación de ser blandengues de ser especialmente concesivos con el alumno que al final le regalemos el título ¿no? dicho de una forma no me pega mucho con esta universidad por lo que yo sé de esta universidad y algo sé ¿cómo se hace para desactivar esa tentación ambiental que pueda haber por ejemplo en el resto de compañeros de clase? creo que eso se desactiva con lo van a desactivar los propios deportistas porque ellos son disciplina son responsabilidad demuestran día a día hacer esfuerzos titánicos por estar ajustando sus vidas a rendir a representarnos muchas veces a nivel nacional o internacional cumplir con las dos expectativas a un nivel altísimo y sin que les tiembre el pulso entonces los deportistas de este país en concreto pero son resilientes no esperan que nadie les regale nada han asumido ir a por todas con todo entonces no van a generar siquiera la expectativa de que se les tenga que facilitar o no sé o echar una mano por detrás no esperan nada que no sea algo que ellos mismos se ganan con el día a día o sea predican con el ejemplo y con su propia actitud y presencia ¿no? sí y yo tengo la suerte de poder verlo en el día a día porque me consta porque he visto a mis jugadoras en concentración estudiar en los pocos huecos que tenemos de descanso entrenando organizarse madrugar un poco más para dejar entregado ese trabajo andar siempre con cuadres con mucha previsión de si voy a faltar ¿no? cuando me voy cuando son concentraciones incluso a veces con el estrés de que una previsión incluso mayor porque no sé si van a ser seleccionadas finalmente o van a viajar y van a estar ahí o no esa semana muy bien oye muchas gracias otro aplauso de hecho siento hacer tantas referencias personales pero bueno creo que se entiende bien mi hija estudia primero de la ESO y ahora están en época de exámenes importantes pero claro tienen que seguir entrenándose y el otro día en el whatsapp de padres que tenemos del equipo con la entrenadora pues hubo dos o tres padres que dijeron mi hija no va a ir al entrenamiento de hoy porque tiene un examen fue espectacular la respuesta de la entrenadora dijo esto es compromiso y tu hija cuando se comprometió a defender los colores de este equipo ya sabía que iba a tener exámenes luego que se programe de otra forma y que vengan los entrenamientos conclusión no jugarán el próximo fin de semana así es la vida unos entrenan y otros miran Tony voy a pedir que subas un aplauso para él por favor ¿qué tal? Tony además representa claro estamos hablando de Nadal esto es como aquí nos tendríamos que poner todos prácticamente de rodillas para render pleitesía es curioso como nos hemos acostumbrado mal acostumbrado a los españoles a que los españoles ya no compiten los españoles van por ahí fuera y le dicen a cualquiera de otro país ¿a qué quieres que te gane? esto es lo que hacemos ¿no? porque antes no ganábamos nada nuestra economía era la décima del mundo y nuestros resultados deportivos nos colocaban en la posición 35ta todo esto cambia desde 1992 con helado etcétera etcétera y ahora no hay un fin de semana esto es importante yo os animo a que os lo penséis cuando veáis la prensa deportiva no hay un lunes en el que tú no veas que algún deportista español ha conseguido un éxito internacional el fin de semana puede ser en el tenis en el motociclismo en el ciclismo el balcesto el badminton el badminton tres millones y medio de personas vieron la final olímpica en la Carolina Marín consiguió el oro esas tres millones y medio de personas que no saben ni dos equipos que juegan en la liga española de badminton en este momento pero es importante el efecto paisanaje que produce la victoria y en esa estela está el efecto Nadal porque lo de Nadal es un efecto ¿no? coincidirás conmigo que es efecto arrastre la verdad que era imprevisible que Rafa consiguiese lo que ha demostrado que es capaz de conseguir yo tuve la suerte de verlo cuando era joven y muchas veces no podía compartirlo con tres millones de espectadores que lo habían visto cuando triunfó el primer Roland Garros o la Copa de Ibir de Sevilla ya tuve la satisfacción de decir bueno esto ya lo ha visto mucho más gente que lo que lo puede haber visto yo en los torneos estos iniciales que a veces están cuatro gatos por decirlo de alguna manera los challenges sí pues ya me quedé un poquito con la tranquilidad de que el mundo entero había visto lo que era que habrán de hacer la raza en su carrera deportiva oye sabemos que es un gran deportista seguramente uno de los mejores deportistas españoles de la historia si no el mejor era buen estudiante sacaba tiempo de donde podía sacaba tiempo de donde podía y a veces pues cosas ajenas hacían que que no pudiese seguir su día a día de hecho tenemos una anécdota cuando 15 años atrás no había las facilidades para poder llevar los estudios elementales digamos hasta el BUP el COO o el bachiller entonces él tuvo que cambiarse cuando terminó la ESO para hacer el bachiller tuvo que cambiarse a nocturno en el instituto donde había ido en Manacor en toda la vida que tiene que ser la bomba que llegues a clase a las 6 de la tarde y te aparezca Nadal en el aula sí pero bueno Rafa tenía aquí 16 años compartía allí con gente mayor porque en adulto lo hacía la gente que trabajaba que trabajaba que no había terminado en su momento y tenemos una anécdota Rafa empezó el bachiller en octubre septiembre a nocturno y la primera vez que tiene que dejar de participar en estos de ir al colegio o de ir al instituto es en noviembre que aparecen dos futures que son el escalón más bajo del tenis profesional en Gran Canarias entonces Rafa nos vamos ahí dos semanas a competir Rafa muy mentalizado que tenía que intentar ganar los dos torneos porque se jugaba el terminar 200 del mundo con 16 años y tenía ya un bonus firmado con la marca Nike que de terminar 200 del mundo le pagaba una cantidad importante de dinero que me dijo Colombo no te voy a decir la cantidad él me llama Colombo a mí como mote porque te vas a asustar pero él sabía manejar esa presión no me dijo la cantidad el caso es que ganó los dos torneos pero la anécdota con lo que estamos hablando hoy es que Rafa facturó en el aeropuerto de Mallorca la mochila cargada de libros del bachiller nocturno que la madre y el padre me habían pedido por favor que todos los días dedicase un tiempo a los estudios con la mala suerte o la buena suerte que esta maleta nunca llegó a Gran Canaria en los 25 años que llevo de viaje se han perdido muchas maletas pero siempre al tercer o cuarto día te viene o ya probó no, no claro allí por los estudios la maleta nunca llegó tuvo ya cuando fuimos volví al colegio ya llevaba dos semanas de arrastre y no existía el rincón del vago en internet todavía porque hace tiempo claro y la verdad que luego Rafa para que nos situemos el año siguiente ya empezó a ganar partidos en Margarlo en el Godó en Madrid creo que cuando se celebraba en la caja mágica pista dura ya también ganó ahí algún partido entonces hizo un cambio radical su vida y en un momento se pasó a top 50 ya oye él ha creado una academia ahora entonces me gustaría saber qué conoces tú de este asunto en relación con la academia la academia es una academia para tenistas pero él ha pensado que en la academia él tiene que habilitar la posibilidad de que todos los tenistas buenos allí además estudien o sea piensa que esto es importante él sabe que es importantísimo de hecho su madre fue la que machució cuando Rafa tuvo que dejar la parte de estudios y ahí en la academia hay un colegio que te permite estudiar la enseñanza hasta que terminas el bachiller ajá en el tenis de 15 años atrás hay un indicador que es que ha cambiado mucho que es que antes la entrada la media de entrada profesional estaba a los 19 20 21 años ahora ha bajado ahora mismo la entrada de media profesional está a los 23 24 25 años hay excepciones pero la gente madura más tarde Federer con 37 37 sigue ganando y no deja un hueco para que entre un joven David Ferrer ha sido más tolerante y ha decidido ayer y deja una plaza pero si la gente no sale la gente no entra entonces la media de entrada está en los 23 24 entonces lo que yo percibo es que durante estos 15 años se ha facilitado y se han buscado soluciones para que la gente no tenga que ir al instituto a nocturno sino que ya hay colegios de enseñanza básica de bachiller que te facilita mucho este proceso pero en el caso del tenis que la media se ha trasladado a los 23 24 25 años si que tienen un problema muy importante a la hora de hacer la carrera universitaria porque el tenis implica viajar de 25 a 30 semanas y hoy en día no hay solución la única solución es la de Estados Unidos que no es una mala solución pero es única entonces si que ahora hay una emigración en el tenis con 17, 18, 19 años cuando acaban el bachiller todo el mundo se va para Estados Unidos y si que es verdad que la carrera deportiva se dispersa prácticamente se pierde bueno pero esto va a acabar ya porque tú lo vas a convencer para que vengan aquí no lo que está claro es que nosotros estamos obligados a apoyaros totalmente porque proyectos como este son necesarios diríamos que son vitales para que para que gente tenga la posibilidad de seguir su trayectoria profesional corrigiendo el agravante de estos kilómetros que pierdes el entorno familiar pero sobre todo también pierdes el entorno profesional que te conoce desde pequeño que te forma que te educa esta ropa bueno oye muchas gracias gracias a vosotros en breve veremos a Rafa Nadal hablando de la UFV me imagino vamos a lanzar ahí ese dato a ver si lo conseguimos bueno pues seguimos ya terminando casi y hablando de esta universidad que se trabaja por esa vida saludable en la comunidad universitaria y formamos parte por ello de la red madrileña y de la red española de universidades saludables así que queremos creemos realmente que este programa puede contribuir a una vida mejor y más saludable para todos nosotros y por ello tenemos nuestra última intervención sí que además ha llegado ahí apurado de tiempo España se mueve pero España llega aquí está Fernando Soria que es representante de ese organismo bueno de esa asociación de ese evento creado por él yo le voy a ceder la palabra así que Fernando cuando quieras aquí te arranco el micro ahí tienes creo que este va bueno gracias a Javier y gracias a a todos ustedes por su presencia y a la universidad por invitarme ante todo les pido disculpas porque como mi programa de radio marca se llama el límite hoy he venido al límite realmente no porque yo quiera sino porque ha habido un accidente en la M40 y la célebre ley de Murphy pues me ha caído a mí en todos los los procesos en todos los pasos que tiene España se mueve pues es un movimiento que creamos desde el programa de radio hace algunos años por una razón muy simple en España hay unos índices de obesidad y sedentarismo tremendos España es el segundo país de Europa con mayor porcentaje de obesidad y sedentarismo estamos por encima del 51% pero realmente el otro 49% no todos hacen la actividad física suficiente hay un veintitantos por ciento que hace y es insuficiente con lo cual según algunos estudios de la OMS podríamos estar en torno al 70% de los españoles que no hacen el deporte o la actividad física suficiente porque como nosotros decimos y es nuestro lema España se mueve muévete por tu salud es decir no te pongas si no es necesario a correr ni te pongas tampoco a intentar llegar a ser como Rafa Nadal campeón de tenis pero por lo menos muévete anda un poquito a esa actividad física pensamos que teníamos que contribuir de alguna forma somos lo suficientemente conscientes y modestos como para ser conscientes de que no podemos llegar directamente a todos los ciudadanos para decirle oye muévete pero si a través de los medios de comunicación con los que colaboramos uno de ellos el programa nuestro de Telemadrid Madrid se mueve intentar incentivar a las instituciones públicas y privadas para que promuevan dentro de sus posibilidades pues el deporte es decir si un ayuntamiento o una universidad ve que en nuestro programa de radio o en el de Telemadrid sacamos algún programa tan estupendo como este de la Universidad Francisco de Vitoria posiblemente algún otro ayuntamiento o alguna otra universidad diga voy a hacer algo para salir también en los medios de comunicación y esa es una de las razones que tenemos y una de las acciones que realizamos el programa que me comentó que hoy estamos presentando estáis presentando en la Universidad Macarena Botella me pareció un programa estupendo y a ella cuando terminé el otro día en una jornada sobre empresa y deporte capa de no Vicente del Bosque cuando terminé con una frase de Víctor Hugo que decía no hay ninguna idea que tenga más fuerza que aquella a la que le ha llegado su tiempo a Macarena le encantó y yo en una breve intervención porque encima de que he llegado tarde no me voy a enrollar pues diré que al programa de deporte de la Universidad Francisco de Vitoria le ha llegado clarísimamente su tiempo y por mi parte nada más a lo que Javier quieras hacerme alguna pregunta un aplauso digo que no te hago preguntas porque ha quedado clarísimo y no has llegado tarde has llegado en hora ¿estabas ahí cuando te he dado paso? pues ya cerrando la gran pregunta ¿quién puede acceder a este programa? bueno va a haber una comisión muy especializada que será un poquito esperamos tener un montón de demanda y que muchísimos deportistas quieran venir a nuestra universidad en primer lugar serán los acreditados por el programa del Consejo Superior de Deportes tanto deportistas de alto rendimiento como de alto nivel pero también abrimos las puertas a aquellos deportistas no acreditados ya sean porque son deportes minoritarios o que son personas que están comenzando en ese deporte pero que vemos claramente que tienen un gran talento deportivo entonces bueno pues la comisión mirará y revisará pues todo su entorno tanto nivel económico expedientes académicos su palmarés deportivo y ahí decidiremos pues cuánta ayuda o cuántos recursos podemos facilitarle para conseguir su sueño no solamente va a haber becas económicas que también por supuesto pero nosotros vamos más allá no solamente nos quedamos en eso sino bueno vamos a dar puertas abiertas gracias a Mistral a Tobías al centro deportivo abrimos las puertas a la residencia abriremos la puerta y les pediremos que participen en nuestros proyectos de investigación que tenemos grandes laboratorios en esta universidad para mejorar así sus resultados etcétera y sobre todo lo que ofrecemos ese acompañamiento diario y continuo a lo largo de toda su trayectoria tanto académica como profesional así que cualquier duda tenemos toda la información en nuestra web de la universidad y sin más aunque lo tenemos muy preparado no sé si cierras tú o cierro yo como quieras yo creo que esto no es una era de cambios sino que es un cambio de era lo que hemos tenido la suerte de ver aquí hoy por el planteamiento de esta universidad en relación con los deportistas cosa que como ya explicaba antes y también ha dicho el rector pues llevamos tiempo haciendo y ahora digamos que lo que hacemos es ponerle ya el armazón y el concepto que lo unifica todo por mi parte de verdad ha sido un placer espero que haya quedado claro lo que pretendemos a todos los que gentilmente habéis compartido vuestro tiempo con nosotros y nada más ahora tenemos una visita una visita tenemos una visita primero vamos a ver un pequeño partido de pádel con diferentes dos campeones del mundo junior y senior que compiten contra dos grandes profesores de CAFID esperemos que la UFV gane a los campeones del mundo luego visitaremos el centro deportivo que es una auténtica maravilla donde hablaremos con el presidente de la Federación Española de Discapacidad Intelectual que su club uno de sus clubes pues entrena con nosotros y están encantados veremos un poco todo el centro deportivo y luego subiremos arriba para ver el pabellón y acabaremos pues con un brunch o un vino español depende de la hora que lleguemos porque esto va cambiando así que sin más incluso ahora Coca-Cola que es denominación de origen Georgia pero vale como vino español vida saludable comunidad ya sabes vida física bueno muchas gracias a todos un aplauso gracias